Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches a todos los presentes. Hoy quiero hablar de una problemática que se cobra muchas vidas en nuestro país y en nuestra comunidad. El suicidio. Un tema que creo que nos compete a todos los actores de la política y a toda la sociedad en general. Estamos acostumbrándonos a que la culpa la tiene el otro, el vecino, el de la calle, el gobierno de turno. Y así vamos eludiendo responsabilidades. Me quiero parar en los zapatos de quienes deciden adelantarse porque la vida les duele. La prevención del suicidio es una tarea que involucra la participación de diversos sectores del Estado y de la comunidad. Que van desde la educación, el mundo laboral, la salud, la policía, la justicia, el derecho, la política, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Entendiendo que únicamente con respuestas globales se podrá abordar de forma efectiva este problema de salud. En este contexto, los motivos que determinan los suicidios son multifactoriales. La complejidad para acceder a los servicios y lograr que se le preste la debida atención se agudiza, donde muchas veces no hay atención disponible en forma inmediata o a corto tiempo para atención psiquiátrica o psicológica. Lo cual agrava más la situación de quien necesita de forma urgente llegar a un profesional. Hay diseños de políticas públicas focalizados en la temática. Campañas nacionales de salud y bienestar psicosocial implementadas por INJU, Ministerio de Salud Pública e instituciones del Estado. Contamos con una línea telefónica gratuita, Vida de ACE, que funciona todo el año, las 24 horas, en todo el país. A través del 0800 0767 o asterisco 0767 desde cualquier celular, donde pueden acceder usuarios del sector público o privado. Destaco que nuestro gobierno nacional destinará 20 millones de dólares a la salud mental y adicciones. Considero que como integrantes de esta comunidad necesitamos visualizar una problemática tan grave que afecta a la sociedad duraznense. Tenemos un alto porcentaje de suicidios en lo que va del año. Casi uno por mes. Y contribuir en fomentar políticas de Estado que vayan logrando prevenir pérdidas de vida, que por lo general son jóvenes. Todo esto dentro de la institucionalidad, teniendo en cuenta que solo se puede lograr asesoramiento y apoyo en profesionales de la salud idóneos en la materia. Creemos de vital importancia la realización de una jornada de información y concientización sobre la depresión y suicidios. Para que estos temas, que muchas veces se esconden o son tabú en nuestra sociedad, se pongan sobre la mesa. Esta actividad tiene como objetivo mejorar la calidad informativa de esta problemática y acercar a las personas la información y los canales de ayuda. Para evitar más pérdidas y mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan momentos difíciles, ya sea circunstanciales o crónicos. Nuestra propuesta es invitar a una sesión extraordinaria, si es posible, el día viernes 14 de julio, el día anterior al Nacional de la Prevención del Suicidio, a las autoridades departamentales de la Salud, Dirección departamental del Ministerio de Salud Pública, Coordinadora Regional de ACE, Equipo de Dirección del Hospital, Director de la RAP, Presidente de Camedur y encomendarles a cada uno de ellos la solicitud y la invitación a los exponentes de mayor relevancia en cuanto a la salud mental de sus instituciones y o sectores, con el objetivo de aportar en este tema. Solicito a la Comisión de Salud de este Legislativo que considere la posibilidad de realizar, a través de una sesión extraordinaria del plenario, una jornada de concientización sobre la depresión y especialmente los suicidios en nuestra sociedad. Gracias a los que no se quedan omisos, porque todos podemos ser agentes de cambio y orientar a alguien que no encuentra la salida. Como segundo punto, quiero recordar los 50 años del proceso cívico-militar, recordar y traer en este presente el momento histórico, más duro y oscuro de nuestra historia, donde unos pocos por 12 años desestabilizaron nuestra República. Terrorismo nunca más, las muertes nunca se compensan, las muertes suman. Celebro los casi 40 años que transitamos la democracia y vivimos en plena libertad. Gracias, señor Presidente. Gracias.